¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a ver cómo queda el mazo Monoblack, que es seguramente uno de los mazos más importantes de los últimos años en Standard y que, bueno, conserva muchas de las cartas, todas, por no decir todas, las que teníamos antiguamente, con las nuevas cartas de las Tierras Salvajes del Drain. Hay algunas cartas negras de esta nueva colección que son realmente espectaculares, que están rotísimas y vamos a ponerlas un poquito a prueba. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo listado el mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Os voy a comentar las cartas que son nuevas porque las antiguas las tenemos muy vistas para que os voy a explicar que es una Liliana del Velo o que es un Seoldred o un Arrasador Pirexiano. Las cartas que ya conocemos las vamos a dejar por ahí. Y la novedad de este mazo es que es un mazo de Bargain, es decir, de negociar. Se puede hacer de diferentes maneras. Hay diferentes cartas que pueden funcionar bien con los mazos monoblack típicos que seguramente muchos de vosotros habéis estado jugando siempre. Pero la versión que vamos a elegir es la de negociar porque creo que es un poquito más original y va un pasito más allá en cuanto a diseño loco y original. Entonces por eso veréis que este mazo intenta generar muchos permanentes. Sobre todo la mejor carta seguramente del mazo y una de las mejores cartas de esta colección sin duda es suplicarle al espejo una carta que va a ver juego no solamente en estándar sino prácticamente en cualquier formato que sea legal un conjuro de coste 4 que tiene negociar. La gracia es negociarlo, lógicamente. Es decir, como podéis ver justo ahí arriba, sí, ahí arriba, tienes que, para negociar, tienes que sacrificar o un artefacto o un encantamiento o una ficha. Y si negocias, el hechizo mejora. En este caso, el hechizo es un tutor. Te pones la carta que quieras en la mano. Y si negocias, si es de coste 4 o menos la carta que has buscado, la juega directamente gratis. Y eso es brutal. O sea, es decir, cuando tengas 4 de mana puedes buscarte la carta que quieras y automáticamente jugarla gratis siempre y cuando sea de coste 4 o menos porque si no sería un cachondeo. Por eso ves que llevamos una copia de Archidemonio del Dross, una copia de Enrica, una copia de Sheolder, de una copia de Arsabro Perixiano. Es decir, buscas las balas de plata. Lo que necesites para matar al enemigo dependiendo de la situación de la partida. La verdad es que esta carta es majestuosa porque, como podéis ver, te puedes permitir llevar una copia suelta de muchas cartas, buscarla y ponerla en juego directamente. Luego tenemos el señor escurridizo, rey de las cloacas, el rey de las ratas en esta colección que lo llevamos básicamente porque pone tokencitos de ratas, pone fichas de ratas 1-1. No vas a ganar con ellas, no vas a ganar con el señor escurridizo, pero te ayudan a negociar. Y es un 3-3 por 3 que tampoco está mal del todo. Además, tiene esa pequeña extra de exiliar cartas de los cementerios que mucho ojito con ello porque va a haber muchos mazos de reanimate, va a haber muchos mazos de reanimar criaturas del cementerio. Así que con el señor escurridizo y un par de copias que hayamos de intrusa en el cementerio vamos a intentar mantener a raya los cementerios de los oponentes. Pesadilla sin esperanza es una carta que cuando hicimos el análisis de la colección nos dije, esta carta me gusta mucho, hace muchas cositas, es muy interesante. Y efectivamente se puede utilizar para mazos de este estilo. Es un encantamiento que solamente cuesta un mana negro, que según entra en juego ya fastidia mucho al rival porque le hace perder dos vidas y descartar una carta que parece poca cosa pero que más quieres por una carta que te ha costado un mana negro es un permanente que te quedas en mesa y que cuando muera, o sea, cuando vaya al cementerio este permanente adivinas dos. ¿Y qué es lo que pasa? Que como tu mazo es de negociar, estás deseando sacrificar este encantamiento para poder negociar con él. Incluso si no puedes negociar, no puedes sacrificarlo para adivinar dos, no importa porque lo puedes sacrificar pagando tres. La verdad es que es muy bueno, la verdad es que es una carta muy buena, me gusta mucho y porque además es la típica carta tan barata y tan eficiente que entra en muchos tipos de mazos siempre y cuando o son de negociar o son de sacrificar cosas o lo que sea. Luego llevamos un par de copias de Bendición del Señor Escruidizo que son dos permanentes en uno, una especie de arena pirexiana, wannabía arena pirexiana y un encantamiento de estos de malvado, una ficha de papel de malvado que como digo, son encantamientos al fin y al cabo o ficha en los dos casos, te permite sacrificar para negociar y no pide mucho tampoco, esta carta no está mal del todo y aporta. Luego tenemos la Vanidad de la Bruja que lo primero es un pequeño removal si es que hay alguna criatura que te pueda molestar pero luego crea ficha de comida y crea ficha de papel de malvado o sea que es un 3x1 bastante bastante majo, un poquito lento pero no importa porque te va a permitir después negociar fácilmente y un par de copias de Regresar a por más o otra carta de Negociar que lo que hace es reanimar cartas del cementerio. Bueno, a ver, si has negociado, reanima cartas de criatura de coste 4 o menos del cementerio el juego, me parece muy buena esta carta, ya lo dije también en análisis hoy vamos a probar un montón de cartas pequeñitas, humildes como son la Pesadía sin Esperanza, la Vanidad de la Bruja y Regresar a por más que ya en su momento cuando hicimos el análisis dije no penséis que estas cartas son malas porque yo creo que son buenas para estándar y hoy las vamos a probar y seguramente vean bastante juego en estándar diversos mazos, mazos de encantamientos, mazos de sacrificio, mazos de negociar cosas de ese estilo. Probamos con nuestra Mono Black Bargain vamos con nuestra Mono Black de Negociar y como podéis ver tengo algunos otros mazos ya preparados para los próximos días. No sé en qué orden voy a subir estos vídeos porque estoy grabando muchos de ellos de golpe el mismo día para tener material y porque estoy aprovechando el acceso anticipado pero bueno, si no los habéis visto todavía esos mazos que habéis visto por ahí espero que los veáis próximamente aquí en el canal. Bueno, pues mirad tenemos un par de pesadillas sin Esperanza para comenzar la bendición del señor escruizo, un escarabajo de estos que está guay y luego el tutor para buscarnos lo que queramos. Genial, es buena mano yo creo esta carta me encanta, esta carta es muy muy buena no sé hasta qué punto en otros formatos como los formatos antiguos tipo Vintage, Legacy, Modern, esta carta va a haber juego o hasta qué punto hay hype con esta carta pero a simple vista con mi desconocimiento absoluto ya de formatos antiguos me parece buenísimo, o sea, es un tutor a lo que quieras y lo juega gratis es que me parece, es que no lo concibo, no lo concibo, es como un tutor gratuito bueno, vamos a ver, vale, se descarta una tierra, pierde dos vidas esta carta es muy buena, esta carta va a haber juego en mazos agresivos acabará habiendo juegos en mazos agresivos tenemos un pequeño problema y es que no tenemos la tercera tierra ahora bien, si robamos tercera tierra, esta Liliana va a crujir al oponente por cierto, ¿cómo era esto exactamente? cuando entra en juego creas un papel de malvado y en el paso de robar, si controlas unicatura encantada además robas una carta adicional bueno, mala suerte, no hemos robado la tercera tierra estoy un poquito depre no he querido jugar esto diréis, ah, pero podrías haber pegado de uno más si hubieses jugado esto antes de atacar pero no lo quería hacer porque era posible que nos matase el escarabajo en respuesta, ¿vale? tenía dos tierras enderezadas y entonces he querido esperarme no hemos robado tierra tampoco esto es increíble qué mala suerte con el atasco de mana oye, pero aunque nos hemos quedado muy atascados de mana dos turnos sin robar tierra a pesar de que hemos robado múltiples cartas extras me gusta lo que veo o sea, es un mazo bastante competente es la evolución de la Monoblack de control o Monoblack Midrange que estos últimos meses, por no decir ya años lleva dominando Standard y de hecho muchas de las prohibiciones que ha habido en Standard este año fueron propiciadas por los mazos Monoblack Midrange o Monoblack Agro golpe la garanta es que esto es artefacto, claro es que el escarabajo del virus este es un artefacto y este removal, que es uno de los removals anticreaturas más jugados del formato no rompe artefactos yo creo que esta carta va a caer un poquito en desuso con los nuevos anticreaturas uh, se descarta Emperatriz Cerrante vamos a ver si juega otra Emperatriz Cerrante que es muy posible robamos otra carta extra vamos bien al rival le quedan 11 vidillas dos tierras ¿cómo era esta? entra en juego adivinas uno y ahora, vale es una tierra que llevamos un poco de relleno no pide de comer creo que nos va a jugar una Emperatriz Cerrante ¿no? vale, guay pues vamos a jugar esto y vamos a adivinar uno y jugamos la Liliana del Velo que seguramente no es la contra este es que es tan buena esta carta que no puedes no o sea, es que es que es tan buena que la vamos a dejar arriba vamos con Liliana a lo mejor supongo que nos la contra esta a ver, si no contra esta esta Liliana o sea, se puede ir despidiendo o se puede ir despidiendo vamos a descartarnos hola Enrica yo me roba en respuesta con lluvia de recuerdos seguramente la Liliana tenga los días contados Enrica me voy a descartar a la Liliana venga, que tenemos ya una es que Enrica la podemos reanimar del Cementerio y tampoco es clave ahora mismo para que selle la partida ¿no? es muy buena es un poquito lenta no sé bueno, juega Tierra Girada nos vuelve a dar otro turno extra robamos carta de turno necesitamos jugar Tierra posiblemente nos tengamos que descartar esta Enrica ahora madre mía es que es una fiesta este mazo ¿eh? vamos a atacar primero antes de nada se vuelve a comer el daño de momento los encantamientos ahí se quedan antes de jugar nada vamos a hacer que cada jugador se descarte una carta le estamos castigando mucho la mano me estoy divirtiendo mucho en esta partida descartarme a Enrica yo creo porque la intrusa del Cementerio puede acabar sellando la partida con ese drenar vida de uno que hace y vamos a jugar Pantano y suplicarle al Espejo con Negociar por supuesto como os estaba comentando y ahora si empezamos a sacrificar los encantamientos que buena es la habilidad de negociar y que buena es la pesadilla sin esperanza para posibilitar esto la verdad es que han sacado las dos cartas que es que van de la mano ¿verdad? que mal ¿verdad? ah pero este es el Adivinar 2 ah perdón pensaba que era se me ha ido la olla es el Adivinar 2 que digo con esto miras el mazo entero y pones en juego gratis la carta que quieras si has negociado claro pero negocias como coste adicional va el rival no tiene nada ha pasado el Piaiseano Sheol Dread oye puedes enlazar con ah pero tendrías que negociar que le metemos que metemos en mesa ah pues esto más que nada porque pierde otras dos vidas es para intentar ganar la partida vale lo antes posible ya hemos jugado las cuatro pesadillas sin esperanzas para dejar un poquito más cerca de la muerte al oponente nos acabará matando el escarabajo entonces ya nos buscaremos el Sheol Dread diréis ¿por qué no has buscado el Sheol Dread? ¿podrías haber buscado el Sheol Dread? sí podría haber buscado el Sheol Dread tiene un problema que se llama Liliana también que está a puntito de llegar a para atacar a Liliana claro le baja a los contadores lo ha hecho al final del turno para poner un token pone otro token es raro la verdad me está sorprendiendo que ponga esos tokens le quedan cinco vidas nada más a nosotros nos quedan todavía 17 vidas tenemos múltiples intrusas del cementerio vamos a jugar esto negociando a ver qué hace pensad una cosa y es que puedes negociar y sacrificar el encantamiento si ves que pierdes muchas vidas uff puedes sacrificar el malvado y le haces perder otra vida adicional al oponente vale nos deja hacer lo que queramos por tanto aquí la verdad es que le estoy dando muchas vueltas quizás una anticriatura sería inteligente pero nada vamos a hacerse Aldred y que pierda la vida así ya está lo jugamos forzamos que tenga que hacer algo él no tiene cartas en mano así no tiene cartas en mano no tiene 7 de mana para jugar esto así que vamos a jugar a descartar carta de nuevo one more time no le tendría que haber hecho sacrificar a criatura vale pero así hacemos que y va a bloquear 100% le atacas a él o no pierde una vida más se queda con 4 podríamos haber hecho que él sacrificase una criatura pero Liliana sí es una amenaza un poquito más tensa por si llegamos a 6 creo juega tierra de turno y ya puede jugar las lluvias de recuerdos regalando es de vida y ya pierde no tiene forma de salir de esta ¿verdad? pone otro token para bloquear pero como os decía antes simplemente ahora nos basta con hacer esto le hacemos perder una vida pierde otra en el paso bueno el mantenimiento bueno puede que no se haya acabado la partida todavía pero tenemos 2 intrusas que son 2 drenar vida ¿no? bueno me ha gustado lo que he visto del mazo hemos jugado las 4 pesadillas estas sin esperanza que no está mal la cosa vamos con la intrusa del cementerio obviamente no voy a descartar antes he descartado para seguir subiendo pero no tiene mucho sentido no había necesidad de ello vamos a exiliar nuestro cementerio el escarabajo para hacer drenar vida de uno y la última vida la quitamos con esta intrusa y vamos a hacer el menos 2 que sacrifique el token para que no esté en medio el siguiente turno es un poco tontería pero bueno lluvia de recuerdos mira 7 cartas y se pone 2 en mano tened por seguro que va a tirar un efecto ira de dios y nos va a matar las 2 criaturas ¿vale? y entonces nosotros tiramos nuestra intrusa al cementerio y ganamos a continuación el rival yo creo que ha cometido un error y es no haber ganado 2 vidas con la emperatriz errante cuando pudo matarme el escarabajo de primeras exiliándolo y yo creo que fue eso principalmente lo que ha intentado bajar de contadores a la viena del velo atacando con los tokens y yo creo que ha sido un error no le ha funcionado desde luego 2 cartas que se pone en mano antes de robar tiene que matar al seoldred porque si no pierde vale nos hace sacrificar una criatura yo voy a sacrificar la intrusa del cementerio y aún tiene que matar el seoldred que sigue vivo no ha robado mal no ha robado a un oponente 2 anticriaturas ha mirado 7 cartas y se ha quedado 2 anticriaturas roba la del turno le quedan 2 manás es tierra y nos topde quedamos un suplicarle al espejo tendríamos que haber hecho suplicar al espejo que habría quedado más bonito y buscar alguna otra carta bueno haber buscado una intrusa del cementerio ah no hemos jugado las 2 que lleva el mazo bueno me ha gustado mucho el mazo me ha parecido muy bueno me ha gustado mucho creo que este mazo si puede ser bueno de verdad quiero decir competitivo o sea coger el mazo monoblack que era uno de los mejores mazos de estándar de los más jugados y de los más dominantes después de las prohibiciones siguió siendo bueno pero había quedado un poquito rebajado en calidad pero creo que con la temática de negociar el tutor y los encantamientos creo que gana bastantes enteros pensad que esto es una versión preliminar del mazo es una prueba nada más este mazo se podrá pulir mucho y quizás dado que llevas 4 suplicar al espejo en lugar de llevar 4 copias de otras cosas llevar una de cada de todo en el mazo y apostar todo a suplicar al espejo esta mano si el rival sale rápido nos va nos va a ganar la partida así que espero que no salga muy rápido sale con tierra blanca azul y negra lo cual son buenas noticias y voy a empezar adivinando ya de primeras para no robar más pantanos si puede ser por favor que tenemos 4 pantanos ya tenemos todas las tierras que el mazo necesita me preocupa porque hasta el siguiente turno no tendremos presencia en mesa si él ahora juega otra criatura esta Liliana del Velo sería una caquita pero como no hay otra criatura aquí lo que puede pasar muy probablemente es que nos contraré esta Liliana del Velo no contraré esta Liliana del Velo el mejor comienzo posible para nosotros es este que haya jugado una criatura de primer turno y nada más y ya tenemos una amenaza seria en mesa vale yo creo bueno dependiendo de lo que haga el oponente haremos suplicar al espejo este mazo ya estoy pensando cosas le falta llevar más cartas de coste 4 por ejemplo un Sorin el Plinswalker Sorin no estaría mal llevarlo para buscártelo es una buena bala de plata una buena opción hay muchas opciones que podría llevar el mazo por ejemplo cartas de aventuras no, no puedes buscártelas porque el coste de la carta es el coste de la carta que es este Airtai el que destruye pero robamos así que ni tan mal vale tierra de turno ah bueno no podemos negociar por tanto carecería de sentido la jugada así que bueno vamos simplemente a meter un es muy posible que el Sheldon muera y que no merezca demasiado la pena ¿no? entonces lo que voy a hacer es jugar Enrica este turno de momento robamos carta vamos a obtener un poquito de ventaja de cartas otro tierra más vale y tenemos un 1-3 vuela que podemos convertir el siguiente turno y tener o sea el vínculo vital o sea las vidas no deben preocuparnos porque su mazo es midrange al igual que el nuestro es midrange no es de control vale porque lleva Skrel Ertai sí que es más midrange o más incluso de control pero Skrel ya te indica que es un mazo orientado a criaturas porque esto es protección para criaturas ¿no? y nuestro mazo también es midrange porque aunque tienes la recursividad de buscarte lo que quieras con suplicar al espejo espejito espejito mágico es midrange porque lleva un montón de herramientas que son criaturas yo creo que es más claro ¿no? trampa con velas ves por la trampa con velas esta tiene defensor prevento del daño pero las habilidades de la Enrica las vamos a poder seguir aprovechando de hecho no sé por qué no ha atacado tendría que haber atacado yo creo vale no tuvo no tuvo o sea no debe tener buenas anticriaturas si ha jugado esto a una Enrica ¿verdad? vale vamos a hacer que cada jugador sacrifique una criatura así tendrá que sacrificar o Skrull o Airtail el resucitado y nos quitamos un problema del medio total nuestra criatura ya estaba anulada digamos gracias a vamos a meter ya el seo de tremesa podríamos haber hecho intrusa del cementerio pero me da la sensación de que el rival no tiene muchos removals porque lleva trampa con velas frío penetrante pero el frío penetrante es muy bueno pero no no impide que se dispar no impide que se disparan las habilidades de seo de todas esas seo de sigue trabajando vale vemos con la tierra de turno tenemos 6 de mana por tanto vamos a jugar primero el señor escurridizo para que ponga token y la intrusa del cementerio es posible que el rival lleve removals masivo y nos mate todo es posible pero no es seguro vamos a quitarle ese taide ahí y podría llevar removals masivos bueno acabamos de exiliar no le voy a exiliar la otra criatura de acuerdo para poder exiliarla con intrusa del cementerio si atacamos tirará un heredad de 2 ahora y nos matará todo pero fijaos lo que viene ahora estamos muy sobrados estamos muy tranquilos travesura ¿cómo? travesuras de burros vale tierra de turno esto hace objetivo a otra criatura ¿verdad? si se la vamos a matar antes de atacar vale con la vanilla de la bruja antes de jugar suplicar el espejo declaramos fase de ataque le voy a exiliar la travesura con burros voy a dejar que tenga criaturas en el cementerio para seguir trabajando como os decía antes con la intrusa del cementerio y seguir exiliando seguir drenando vida de uno en uno y ahora ¿qué? suplicarle al espejo ¿pero para qué? ¿qué queremos buscar? ¿queremos negociar? sí, queremos negociar ¿qué vamos a buscarnos? pues mira vamos a sacrificar ah, lo podríamos haber hecho antes de haber atacado no da cuenta ah no, pero es suyo los encantamientos son suyos por tanto por tanto no puedo sacrificar sus encantamientos son suyos los controla él ¿y qué ponemos? no quiero poner más criaturas en mesa porque me da la sensación de que oh, pero esto sí está bien pero eso sí está bien la línea del velo está bien no quiero poner más criaturas en mesa porque si lleva iras de Dios nos va a fulminar en cambio descartarme esta tierra que nos sobra no es un problema esta carta está rotísima esta carta van a tener que prohibirla va a acabar prohibida en estándar lo estáis viendo es que es ¿qué quiero? ¿qué necesito? pues encima lo juego gratis o sea no solamente lo tengo sino que además lo juego gratis es ridículo ¿verdad? vamos a atacar antes de nada le exiliamos todo lo que no sea criatura para seguir la acción del drenar vida de uno de la grotona que por cierto ahora son dos criaturas ¿no? ¿me deja elegir dos? correcta porque esta es de noche se ha hecho de noche por tanto puedes exiliar dos y hago drenar vida de dos y vamos a hacer no, la vanidad no vamos a hacer otra vez el suplicar al espejo negociando obviamente sacrificamos la ficha de comida que no la queremos para nada y nos ponemos en mesa ahora ¿qué quieres que te ponga? si es que está si es que está ah mira pues la bendición de señores puristas lo podríamos haber hecho antes de haber atacado igual que antes vamos a probar con eso y se lo ponemos a la ratita esa el más uno más uno y no voy a jugar esto antes de antes de hacer el descarte de la línea del velo y me gusta muchísimo el mazo me parece muy bueno este mazo muy competitivo muy competente una mejora bastante devastadora de la monoblack midrange o monoblack de control con todo cartas nuevas como estáis viendo bueno todo todo no pero la carta principal del mazo es de las nuevas que está rotísima la van a tener que prohibir este tutor el suplicar al espejo está absurdo demasiado poderoso demasiado bueno así que nada buena partida al oponente gracias por haber jugado hasta el final y a vosotros os digo que mazo muy a tener en cuenta me ha parecido una pasada es muy posible que acaben prohibiendo la carta no os preocupéis si algún día la prohibiesen la carta os devolverían los comodines correspondientes a dicha carta eso sí el mazo no dejaría de ser totalmente inútil pero perdería muchísimo potencial sin esa carta me ha gustado muchísimo buenísimo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau